El juzgado quinto penal del circuito confusión de conocimiento dejó en firme la decisión de primera instancia de prisión domiciliaria en contra del exalcalde de Baipar Augusto Daniel Ramírez Ulla. En este sentido, Tutuía, como es conocido el exmandatario, continuará en casa por cárcel, por el proceso que la fiscalía por un contrato de educación por cerca de 600 millones de pesos, el cual se habría celebrado con irregularidades de corrupción. La misma decisión también cobija a los contratistas Carlos Daniel Tres Palacios Carreño, César Augusto González Armita y el exsecretario general José Juan Lechuga. Todos están investigados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, calculados por apropiación y falsedad en documento privado, de los cuales se han declarado inocentes. En este proceso también está procesado el exsecretario de Educación Luis Carlos Matute, quien enfrenta el proceso en libertad.